Música 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 Con un corazón lleno de sentimientos sinceros Con un corazón que ama lo nuestro JK Estudios presenta nuevamente A la agrupación Estudios del Perú Como lo querías tú Música ¡Muevanse! 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 Para seguir conquistando más corazones Del norte, centro y sur Aquí está Jesús Jesús Trejo El dulce de Caraz Imponiendo sus éxitos Ahora con el nuevo estilo El guayno moderno Cántalo compadrito Si me ves borracho No sientas pena por ti Si me ves sufriendo Ya no te molestaré Y yo mismo tuve la culpa Por enamorarme de ti Y yo mismo tuve la culpa Por entregarte todo de mí Yo mismo tuve la culpa Por enamorarme de ti Por enamorarme de ti Y mi hermoso T Joey P Dare No te molestaré Gracias.